Así es, se expidió el Tribunal de Disciplina en forma rápida, digamos, porque necesitábamos establecer el otro equipo para la final de mañana. Y bueno, fue la quita de nueve puntos y va a haber una sanción pecuniaria también al club, al Club Racam. Lamentablemente se siguen dando este tipo de hechos que no le hacen bien a nuestro fútbol. Buscamos que la familia vuelva a las canchas, pero de esta manera es muy difícil. Y lo que se espera también es ver qué va a pasar con Galeano y Yacutinga, que fueron hechos que ocurrieron antes, pero usted bien aclaró, la sanción sale antes la de Huracán y Brown, porque se necesitaba determinar, no imaginaba que iba a ser Brown el clasificado, pero había que determinarlo. Así es, había que determinar con urgencia. Sobre el otro partido de estudio con Yacutinga, el tribunal se está recabando toda la información y seguramente la semana que viene, como no había tanto apuro, va a emitir su fallo. Así que ahí veremos cuáles son las sanciones. Pero a ver, ¿hay posibilidad de que peligra la cuestión del ascenso, de Galeano, del medio? Y hablar de ascenso hoy es un poco difícil porque como vamos a unificar las dos categorías, ya no podemos hablar de ascenso. Sí, seguramente habrá quita de puntos, habrá alguna sanción pecuniaria, habrá algún tipo de, seguramente, pérdida de puntos para el torneo, ¿no es cierto?, para el torneo que viene. Y veremos si hay, si van a poder jugar con público local, con público visitante, etc. Estamos esperando el fallo del tribunal. Y en eso, Presidente, la idea es poder avanzar en este tipo de sanciones que sean duras, digamos, para intentar cambiar esa historia, porque hablamos de estos hechos, pero han sido varios a lo largo del año. Y no solamente en primera división, sino también hay que hablar de lo que pasa con el fútbol infantil y demás. Empezar a pensar en sanciones de ese tipo para tratar de torcer esa realidad porque es una preocupación que se está dando demasiado seguido en nuestro fútbol, en este tipo de eventos. Así es, es un pensamiento de todos los delegados, ¿no?, que las sanciones deben ser ejemplificadoras, porque si no, esto no cambia, sobre todo en infantiles, donde los chicos están empezando y se crían de esta manera, donde ven que hay desórdenes, peleas, y esto no debe pasar más. Apelamos a los padres, ¿no?, que puedan cambiar un poquito su postura y entender que el chico debe divertirse, que esto debe ser una fiesta. El que está enfrente no es un enemigo, sino un adversario, nada más, ocasional, que quiere ganar como él también. Entonces, todas esas cosas debemos apuntar a eso para que esto cambie.